¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un día muy bonito. Bueno, para mí es noche, como pueden ver. Ahí anda Chuck, que hace ratito no lo saludamos, pero siempre está ahí presente. Mientras está la puerta así abierta es porque él anda por ahí. Pero bueno, el día de hoy... Bueno, primero que nada, ¿cómo están fantasmitas? Nos vimos en el en vivo del miércoles y el próximo miércoles también vamos a tener otro en vivo. Entonces, pues esténse pendientes porque ahí me están platicando junto a mí y a mi amigo el narrador de Hablemos de lo que no existe, sus experiencias paranormales en vivo y nosotros les platicamos más historias inéditas que nunca les hemos platicado, así como que lo más fuerte que vimos en la semana. Entonces, bueno, yo les recomiendo que los miércoles se conecten 7 y media de la tarde, horario México, donde pues el en vivo dura una hora y media, dos, donde les digo, les platicamos historias, ustedes nos platican las suyas y pues está muy padre la dinámica. Entonces, bueno, por aquí los espero, les digo este miércoles. Y bueno, el día de hoy les traigo una recopilación de 8 casos que he visto tanto en Facebook, en TikTok, en Reddit, en diferentes redes. Todos, casos muy raros, este, de verdad esto está muy rarito. Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita, para que les lleguen notificaciones tanto de cuando subo videos, tanto cuando estoy empezando en vivos, etc. O sea, todas las notificaciones habidas y por haber, las reciben cuando se suscriben y activan la campanita en donde diga todas para que pues cada que yo empiece algo, ya sea en vivo o video, pues les llegue una notificación. Y aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y X o Twitter. Entonces estoy activa y acuérdense que pues son tantas redes que alimentar y diferente contenido que pues voy alternando un día público acá, otro acá, otro acá, pero todos los días tienen contenido en diferentes lados. Y mis videos cortos no solo los pueden ver en TikTok, sino que en Facebook y algunos en Instagram. Y pues bueno, las historias en Instagram, ahí siempre estoy como más, este, así como con ustedes, más de que al momento subo la historia y cosas así. Entonces bueno, por aquí se los dejo para que me sigan por allá si les interesa más contenido. Les digo videos cortitos de 6 minutos, 2 minutos, segundos, etc. en TikTok y en Facebook. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya de una vez con este video? Porque está muy, muy creepy. Así que adelante. Ok, vámonos con el número 1. Bueno, este es un video, es que lo apunté, cargando, se me puede olvidar. Este es un video de una banda, están tocando, o sea, es una banda de muchachos, de chicos, este, tocando. Ya saben, este, pues uno la batería, otro la guitarra, otro está cantando. Y ustedes ven un video totalmente normal. O sea, no le ven nada de raro ni nada, ¿verdad? Ellos están tocando en esta ocasión porque uno de los chicos integrantes sí va a ir a vivir a otro lado. Entonces era como, ya saben, la despedida, vamos a tocar por última vez. Pero se dan cuenta que no estamos solos, nunca estamos solos. Ellos cuando estaban tomando este video es que no se dieron cuenta de esto. Pero incluso viéndolo después, fue que dijeron, a ver, a ver, ahí sale algo. Entonces pónganle atención a este video para que ustedes lo vean, pero está... O sea, si le ponen atención, lo van a ver. Así que adelante con ese primer video. O sea, si le ponen atención, lo van a ver. O sea, si le ponen atención, lo van a ver. Si ustedes lo vieron, yo lo vi, ya no lo puedo dejar de ver. Ustedes lo vieron, ya no lo pueden dejar de ver. Está terrible. O sea, esta imagen, qué onda. Y no tenía nada que ver. Por ejemplo, si ustedes piensan, bueno, es una máscara. Es, no sé, ¿alguien querían asustar? No tenía nada que ver. No, no va por ahí. Pero bueno, vamos a pasar al caso número 2 de una listita. Aquí dice... El segundo video es un post de Facebook. Está bien creepy, la verdad. Le voy a tapar el nombre y todo por privacidad de la persona que lo publicó, ya que sale de su perfil personal. Obviamente muchas personas ya lo han bajado, pero pues yo prefiero, ya saben, guardar la privacidad de todo mundo. Aquí básicamente es una mamá grabando a su hija. ¿Ok? Básicamente este video tenía un propósito como de comedia, simplemente para demostrar cómo es que una mamá nunca puede tener ni un minuto, pues de paso, vamos a decirlo así, ni un minuto sola hasta cuando van al baño porque se ve que su hija está como por abajo de la puerta queriendo entrar y hablándole y demás. Pero como que no es su hija. ¿Qué les parece si vemos el video? Porque de verdad está terrible. Adelante. ¿Vavery? ¿Vavery? Out. Out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, se le verían otros pies y otras manos y otra vocecita y si escucharon es la voz de la niña. Son los piecitos y todas las manos de la niña, nada más la cara está rara. Parece como si tuviera una máscara, pero no. Entre los comentarios de este video había muchas personas poniéndole que realmente es que no era su hija, sino que era otra cosa. Haciéndose pasar por su hija como para... no sé qué quiere con la mamá o con la hija, pero su hija no era. O sea, ya no sé qué está peor. Que si sea su hija con esa cara o que sea algo... Haciéndose pasar por su hija, pero ¿dónde estaba su hija? Terrible. No, qué terror. Vámonos con el siguiente. Bueno, mucho hemos hablado aquí en mi canal porque últimamente es de mis temas favoritos la criptozoología, que la criptozoología es como el estudio, vamos a ponerlo así, de los críptidos, o sea, de las criaturas raras que hay en el mundo. Uno de ellos, que también es de mis favoritos entre los Nahuales, son los Skinwalkers, que es Skinwalker y Nahual son muy parecidos, pero son diferentes, empezando porque son de diferentes culturas, tienen diferentes poderes, vamos a ponerlo así, o sea, hacen diferentes cositas. Los Skinwalkers son más peligrosos que los Nahuales. Entonces, cuando las personas alcanzan a ver a algún Skinwalker salen huyendo y en general cuando saben que hay algún Nahual en algún lado también huyen o así como que se asustan, pero un Nahual no va a atacar al humano, más que nada siempre quiere como robar algo de ganado, algo de comida, algo de cultivo, ya saben, pero, o asustar gente, pero nunca como que va a atacar, por lo menos hasta lo que sé, no hay así de que me atacó un Nahual. Pero al contrario de los Skinwalkers, los Skinwalkers sí, como que sí quieren herir a lo humano. Entonces vamos a ver este video de un chico que va en su moto, se ve que está súper lejos en el bosque, de repente, o sea, tienen que escuchar, cuando en el bosque, pongan atención, cuando en el bosque te quedas en silencio, total, es que algo no anda bien. Así que vamos a ver ese video. Oh, there's even more bones than last time. Looks like we've already passed it a while ago, but that tree is gone. We're probably gonna turn around soon. Oh, there's two ways. Holy crap, dude, this trail don't run forever. It just got really quiet, really fast. That was my cue to leave. What was this? Si se fijaron, en cuanto todo se vuelve en silencio, es cuando ve eso. Entonces, todos los animalitos y toda la naturaleza no pueden estar equivocados. Algo raro había por ahí. Así que, vámonos al cuarto. Este es un post de Reddit, donde dice, les voy a enseñar, es una imagen. Obviamente ya tiene el círculo ahí, entonces ustedes ya saben hacia dónde voltear. Pero dice, ustedes, ¿qué opinan? Yo, o sea, de que tomo dos imágenes iguales para asegurarse de que sí había alguien ahí o algo ahí. Y esto fue lo que captó. Se ve como una persona como si estuviera en bata de hospital, tal vez. Se le ven las piernitas por abajo, se le ve la cabeza, o sea, se le ve la silueta completa. A lo mejor se le ve un poco como rectangular la silueta, porque les digo, pues esta bata no es como que tiene figura como la ropa normal, ¿verdad? Simplemente, pues es la bata. Y ya, o sea, la tela cae y ya. Entonces es más o menos lo que se alcanza a ver, pero sí se le ve bien la silueta. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, al parecer como que esta persona ha estado trabajando y pues por eso es que alcanza a ver esto. Tal vez poniendo gas o yo no sé, pero aquí se ve que tiene una máquina y de fondo se ve eso. Qué terrible. ¿Ustedes qué piensan que sea? O sea, a lo mejor alguien que se escapó de algún hospital, de alguna clínica, o si era algo más sobrenatural. ¿Qué opinan? Bueno, vámonos a la siguiente. Este caso, esta foto más bien, es bastante intrigante. Aquí les va, dice. Mi tío tomó una foto mientras estaba en un crucero. Esta foto la tomó a la una de la mañana y justo estaban pasando cerca de la locación de donde está el Titanic, pues, hundido. Entonces, aquí vemos la foto. Si se fijan, pues, aquí se ve como que la orilla del, pues, qué será, del crucero. Se ven las mesas. Primero que nada, qué horrible. Con mi talasofobia no podía, este, talasofobia no podría estar comiendo yo aquí en la orilla y ver al mar así hacia el vacío. No, 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 qué terrible. Pero eso no nos vamos a fijar. Se ve el mar, se ve como que la espumita que están haciendo los motores del crucero, pero se ven unas figuras por ahí, ¿verdad? Como dos figuras, varias figuras. Entonces, él, la persona que publicó esto pregunta qué son esas figuras de la derecha. Digo, de la izquierda, perdón. Pues, miren, yo no sé. Sí murieron muchas personas cuando pasó lo del Titanic. O sea, no puede ser otra cosa. O a menos que sea como algún animal saltando del mar, ¿saben? Pero, pues, si no es piedra y si no es animal, ¿qué más pudiera andar en medio del mar a la una de la mañana? No tengo idea. ¿Ustedes qué opinan? O sea, que sea algún animal, qué terror, que sea un fantasma, qué terror, que sea una piedra, qué terror. Imagínate que pase lo mismo que el Titanic. No, todo está mal en esta foto. Vámonos al siguiente. Este es un caso que yo les quiero leer porque este es una viva, como un vivo ejemplo de cómo es una infestación paranormal en tu casa. Muchas veces ya hemos hablado de estas situaciones, pero hay un punto en donde hay experiencias en tu casa, hay situaciones paranormales en tu casa. Pero cuando se vuelve una infestación paranormal de que no importa dónde te muevas, no importa lo que hagas, siempre van a seguir ahí, es aquí cuando se pone más grave la situación. Entonces, déjenme leerles aquí este caso que dice. Tengo un compañero de trabajo que ha estado experimentando actividad paranormal en su casa. Él, su esposa y su bebé se mudaron de su último departamento debido a esto, pero continúa. Quiero dirigirlo a una tienda metafísica local, eso no sé por qué. ¿Qué debería comprarte? ¿Qué otra manera puedo ayudarle? Hay algo que hayan probado que realmente funcione porque la esposa también ha visto y ha oído cosas. Hay evidencia de fotos y videos de una actividad extraña. Esto no lo publicó, yo creo que el compañero de trabajo no lo permitió o para cuidar su privacidad. Hay evidencia de fotos y videos de una actividad extraña y ahí aparece orbes, caras fantasmales en las fotos, un video espeluznante de una bola amarilla rebotando al azar y rodando en la habitación del bebé cuando nadie estaba cerca de ella. El perro de mi compañero de trabajo murió y una semana después se despertó en medio de la noche y vio al perro vivo de nuevo en el dormitorio por unos segundos. Un control remoto se movió por sí solo y cosas de este estilo. Le pregunté sobre cualquier artículo viejo o de segunda mano que pudiera tener y tiene muchas monedas viejas. Entonces a todos por sus perspectivas el plan que nos ocurrió es este. Número uno, primero que nada solucionar todos tus problemas que tú traes entre pareja y demás. Número dos, enfréntate al fantasma y dile que se vaya. Número tres, configurar cámaras. Cuatro, consultar a la iglesia. Y número cinco, una limpieza con hierbas y cristales. Aquí nada más yo veo el error obvio que es tratar de hablar con el fantasma directamente, hacer contacto. Eso nunca está bien. Y como sé que es una infestación, porque como vieron, pues ya dijeron de que se movieron del lugar y esto continúa. Lo del perro, que las mascotas mueran, así sin explicación, es otra señal de que hay una infestación. Porque pues los animales son como más sensibles a este tipo de cosas. Y casi siempre que hay una infestación los animales mueren. No importa si sean perros, gatos, conejos, pájaros, empiezan a morir de una forma inexplicable. Digo, está feo, pues la verdad sí, pero es algo que pasa. Entonces díganme sus opiniones respecto a esta infestación. Y si les ha pasado algo por el estilo. Ahora les voy a poner un videíto que dice aquí. Esto pasó en la casa de mis papás hace unos años. Por favor, ayuda a alguien. Quiero saber si esto es como casa embrujada. Porque siempre que los voy a visitar tiene una sensación como rara ahí adentro. Y dice, este fue uno de los primeros videos. Es decir, que han de tener varios. Que vieron que una sombra se movió en la parte de atrás. Así que vamos a ver este video que es cortito. Pero lo vamos a poner en cámara lenta donde tienen que ver. Así que adelante. Ya lo vieron, se ve perfectamente ahí la sombra. Pues supuestamente no es nadie de los papás ni nada. Porque pues es a medianoche. Pero sí está de terror. Y ahora nos vamos con el último. Que este ocurrió. Este video. Es un video de 30 segundos. Donde dice que esta es una cámara de seguridad. Que va en la parte de afuera. Para que cuando uno toque el timbre de su casa. Se le active la cámara. Y puedas ver quién está timbrando, ¿verdad? Entonces dice que esto se captó en esta cámara. Justo después de un accidente fatal. De una moto que hubo por ahí. Por su calle. Dice por acá. Hubo un accidente de motociclista fatal a una cuadra. Antes de que viéramos este video. Estoy pensando que está conectado. Pensé que podría ser un fallo de la cámara. Pero mis perros supieron y sabían que había alguien allá afuera. Es decir que los perros captaron que había algo ahí. Por eso vimos la cámara. Me siento triste de pensar que tal vez es la persona que falleció en el accidente. Pueden ver la sombra caminando por la calle. Luego desaparece y reaparece en la esquina izquierda del video hacia el final. Así que vamos a ver el video. Adelante. Digo, puede ser, ¿no? Tal vez de que sí sea. La persona que murió en este accidente. Pues no lo sabremos. Pero bueno, fantasmitas. Estos han sido los ocho casos que les traigo el día de hoy. Recuerden que estoy tratando de hacer los videos un poquito más largos de lo normal. Entonces, bueno, pues aquí está. No sé cuánto dura esto, pero más de 20 minutos, sí. Entonces, espero que les haya gustado mucho este video. Díganme en los comentarios cuál fue el caso que más les impactó. Se está moviendo mi computadora. Hola, qué terrible. ¿Cuál fue el que más les llamó la atención? Sí, el video de los músicos. Algunos de estos últimos videos, etc. Yo aquí los estoy leyendo, poniéndoles corazoncito. Y bueno, los espero en los siguientes videos y en mis redes sociales donde les digo que estoy publicando más contenido. Les mando muchos besos. Los veo el miércoles en el en vivo. De todos modos, les voy a estar recordando por mis redes sociales. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!